Muy buenas chicos, en este vídeo os traigo una pequeña guía rápida de Lego Fortnite Básicamente, cómo picar o cómo cortar la madera que encontramos en las cuevas, ¿vale? Esto es muy sencillo de hacer y bueno, ahora os lo explicaré Antes que nada, si eres nuevo aquí en mi canal y quieres estar informado sobre las guías de Lego Fortnite Recuerda suscribirte, que subo muchísimas guías sobre este juego al canal Bueno, mi gente, tenéis que entrar en cualquier cueva que encontráis en el mapa Eso sí, tiene que ser en pradera Y entramos a la huevita Y tenemos que tener, chicos, que no lo he dicho, pero es importante Mejorado el banco de fabricación, ¿vale? Tienes que tener mejorado el banco de fabricación porque necesitáis fabricar esta hacha Con que lo mejoréis solamente un nivel, sobraría, ¿vale? Y no tenéis que mejorarlo mucho más O sea, mejoráis un nivel el banco de fabricación Es decir, esto de aquí Lo mejoráis una vez, que os pide básicamente poco la mejora Es decir, que lo mejoráis con caparazón Que también tenéis una aquí en el canal como se consigue Y el tablón, que también se consigue bastante fácil El tablón se consigue justamente en el serradero Y listo, gente Así de sencillo se consigue mejorar el banco Y una vez que lo mejoréis Ya podéis craftear lo que viene siendo el pico este Bueno, el hacha y el pico Luego aquí, ya en la cueva, os podéis dirigir a ella Y tendréis este tipo de formaciones La cortáis Y os darán lo que viene siendo el nudo raíz Que también es un objeto muy importante para el ego, ¿vale? O sea, para el juego Bueno, para el ego y para el juego Y nada más Así de sencilla la guía, gente Espero que el vídeo pues te haya valido Si tienes alguna duda Incluso también que me vale para conseguir los nudos raíz También tendréis alguna duda de cómo conseguirlos Y bueno, nada más Dejad un pedazo de like Suscribiros Y adiós